García Cánovas lleva al Frente de Protección Civil de Alhama de forma oficial desde noviembre de 2012 y su puesto finalizaba este próximo año. El cese se hará efectivo el día 30 por lo que va a coordinar las diversas actividades que se van a realizar este mes como la ruta senderista del barrio El Motocross o la segunda media maratón. El concejal Felipe García indicó que desde el equipo de gobierno se trabaja ya para nombrar una nueva coordinadora en la que se siga trabajando con la actual con el objetivo de que haya normalidad en la prestación del servicio. También anunciaba el concejal la apuesta del gobierno por la captación de nuevos voluntarios de protección civil así como la actualización del reglamento de la organización que data del año 96. Y dar cuenta del cese de manera voluntaria de la coordinadora Ana Belén García Cánovas y el subcoordinador Alfonso López Aledo de la agrupación municipal de voluntarios de protección civil de Alamo. Deciros que dicho cese no afecta a su condición de voluntario que seguirán siéndolo sino que afecta a la responsabilidad que ostentaba. En este caso ella como coordinadora y Alfonso como subcoordinador. Es un cese si se me propite la expresión en diferido ya que lleva efectos del próximo día 30 de septiembre de este año. Esto es así por el compromiso y responsabilidad adquirido en este sentido de seguir en sus funciones coordinando y atendiendo diversas actividades hasta el fin de este mes como pueden ser la ruta senderista del barrio próxima, el motocross, la marcha cicloturista del barrio y en concreto la más importante que es la segunda media maratón de la feria de Alamo que se va a celebrar el próximo 27 de septiembre. La decisión de mi cese es totalmente voluntario. Son cuatro años los que estamos Alfonso y yo, tres años oficiales, en noviembre serán tres años y uno extraoficial. Vuelvo a decir que son cuatro años en los que, bueno, ni hemos tenido fines de semana ni días de fiesta. Hemos dejado apartado a la familia, los amigos y a mí en concreto en este caso pues ya me estaba repercutiendo en mi salud. No estoy mal, pero tampoco estoy bien. Por lo que llega un momento en el que te planteas pues la necesidad de tomarte un descanso. Hacer un paréntesis, no sé el tiempo que necesitaré para desconectar, relajarme y que bueno. Y pretendo seguir como voluntaria haciendo servicios, lo que sí me tomaré un tiempo ahora mismo pues de descanso. Quiero agradecerle sobre todo a los voluntarios que, bueno, que han estado conmigo apostando por mi gestión. Siempre los he tenido dispuestos, sobre todo la directiva, que bueno, es una parte fundamental para que esto pueda...